Según la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, un 39% de la población demanda al gobierno la lucha contra la corrupción, un 34% pide mejoras en la seguridad ciudadana frente a un 31% que espera la creación de puestos de trabajo, un 26% pide mejoras en servicios de salud y un 17% el aumento de la inversión estatal, así como un 16% la reactivación de la economía. Se indica además que el presidente Martín Vizcarra tiene una aprobación del 70% y un 23% de desaprobación, en tanto la Comisión Permanente tiene una desaprobación de 55% y solo un 11% de aprobación. El sondeo fue realizado del 19 al 22 de octubre con un margen de error de 2.8 puntos.